Hemos estado compartiendo un desayuno muy agradable con gente muy agradable también en la que hemos hablado de de alguna forma el liderazgo de las empresas de los equipos de las personas y un poco destapar pequeños trucos secretos y cosas que yo creo que son importantes para las personas pero que hacen que el trabajo al final funcione mucho mejor las empresas tengan más éxito y todo vaya todo vaya muy bien que trabajo en una administración la creatividad y la rebeldía es nuestro talón de Aquiles de cómo dejar que la creatividad fluya que no se pierda revivirla y favorecer ese espíritu creativo y rebelde inclinar la balanza hacia el acompañamiento de las personas para no perder esa esa humanidad y bueno que me llevo de este de este evento de con Félix Muñoz pues que las que muchos anuncios que se hacen no son muy buenos el 99 de 100 anuncios sólo uno es bueno porque muchas veces las empresas mismas ponen problemas y que no se puede estar mucho tiempo las empresas que nos tenemos que mover mucho plantearse la vida como una carrera yo creo que es el primer error no la vida no es una carrera la vida es vida y yo creo que las personas tenemos que tener tres patas equilibradas o la gente habla mucho de no el trabajo la familia trabaja la familia no el trabajo la familia y la persona y tú la empresa tiene un plan con objetivos presupuestos recursos nosotros no tenemos ni ese plan ni esos recursos y lo sabéis entonces es una guerra absolutamente desigual la única forma de forzar eso es poner esos límites los jefes los responsables de que las cosas pasen en las empresas lo primero que tienen que hacer es dar ejemplo una empresa que no es humana con sus trabajadores no tienen ningún futuro yo creo